¡Qué qué! ¡Come on! ¡Qué qué! ...y humildad. Hizo que muy rápido se ganara el corazón de nuestras televidentes. Hoy, aunque contemplada por parte de la gerencia y la dirección de Divas, para lo que vendrá, Victoria Fuentes decidió hacer un alto en el camino a favor de sus dos pequeñitos. Aunque tristes por su partida en el 8, somos familia. Y entendemos que esta decisión es la mejor. Yo quiero decirle a Vicky que gracias por la entrega, gracias por el cariño, el proyecto. Y como siempre digo, solo los ríos no se devuelven. ¿Verdad que sí? ¿Solo los ríos no se devuelven? Sí. Bueno, pero ahí está nuestro querido Alex. Alex, adiós. Adiós. Ah, no, usted no. No se dice adiós. ¿Nos decimos? ¿Cómo es que se dice? Hasta luego. Hasta luego, porque nos vamos a encontrar. Además, Vicky siempre está por aquí por la radio, en BCM89.9. Vicky, un gran abrazo, que Dios te acompañe, éxito, que puedas resolver todos los temas que tenés pendientes. La familia es primero, eso sí, lo tenemos súper claro. Pero aquí te enviamos toda la buena vibra. Compañeros, saluden por lo menos. ¡Eh! ¡Eh! Pues hacer un escándalo. ¡Pueden gritar o que sea! ¡Eh! 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 Hoy le decimos hasta luego a nuestra querida Vicky Fu, hija, esposa, madre, hermana, amiga y sobre todo una mujer de principios morales y espirituales y convicciones apegadas al amor a la humanidad y al respeto. Para seres humanos como Vicky Fu, las cosas buenas le perseguirán, alcanzarán y abrazarán por siempre. Gracias, Victoria Fuentes. Para divas, Alex Jiménez. ¡Ay, qué foo! ¡Ellas son burbujas! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Y es que de verdad... Como son burbujas, se pueden dar el abracito, ¿verdad? Vean, es que si ustedes llegan a conocer a Victoria Fuentes ya en persona, conocerán un alma tan pura, tan transparente, una mujer que, para mí, una de las mejores comunicadoras que existe en el país, y aquí, bueno, y en las radios lo ha demostrado, pero aquí en televisión, ¡qué bárbara, Vicky! O sea, te la jugaste como las grandes, como lo profesional que sos, como esa calidad, esa calidez humana que te representa, que siempre lo has, siempre te lo digo, vos sos luz, donde sea que vayas, y para mí ha sido un honor haber podido trabajar con vos, y que desde aquí nos comenzamos a ser más amigas, y eso es lo que más me encanta y lo que me llevo de esta participación tuya aquí en Viva. Yo no me uno al abrazo porque no soy burbujas, pero ¿cuánto tienen de burbujas ustedes? Casi un año, sí. Sí, imagínense cómo no van a estar, están, de verdad, yo puedo decirles que están súper emocionados. Sí, sí, yo, de verdad que quiero agradecer infinitamente a Multimedios porque es mi casa, y aquí yo sigo en la radio, sigo en Bésame, aquí estoy, y me pueden escuchar ahí junto a Douglas Hernández, para mí ha sido un privilegio ser parte de Dios, de conocer estas mujeres maravillosas que han dejado una huella en mi corazón para siempre, y bueno, la vida sigue, mi familia y la gente que me conoce, y ustedes lo saben, es número uno. Bueno, ayer que le decía a Saúl, Saúl está en primer grado y esta hora de la tarde a mí se me estaba complicando, y eso fue lo que le dije a Douglas, y agradezco mucho que me hayan entendido. Ayer que le decía a Saúl que ya iba a seguir con él ya estos días, él me decía, mamá, yo sé que estás dejando de hacer algo que amás, ¿verdad?, pero es por nosotros, y eso para mí no tiene precio. La familia es número uno, yo pedí mucho a Dios por tenerla, y la familia hay que cuidarla, y mis hijos me necesitan, yo necesito ser una mamá presente, y si tengo el privilegio y la oportunidad, voy a estar ahí, porque quiero, así como yo recuerdo a mami, todos los sacrificios que hizo para darnos lo mejor a nosotras tres, yo quiero que ellos, bien, el día de mañana cuando sean papá o mamá, también aprendan que la familia es número uno, y que vale la pena todos los sacrificios que uno pueda hacer por los hijos. Alex, gracias. Y como mamá y como mujer, de verdad, qué valentía, te admiro montones por esa decisión que tomaste, porque yo sé que también anhelabas poder estar presentando en un programa de televisión, tal vez este va a ser el primero de muchos, quien quita, y que puedas también tener ese equilibrio para poder estar con tu familia como ellos lo necesitan también, y de verdad te felicito, de verdad, y aquí siempre vas a tener un lugar, y aquí siempre vas a tener una amiga, y bueno, y unos amigos, porque todos te adoramos por ser la persona que sos, sos de verdad, única, y eso es lindo, porque sos real, muy real. Gracias, 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 pues solo puedo decir muchas gracias a todos, de verdad, a todos, a todos, a toda la parte de todos los compañeros del Swisher, a toda la parte de gerencia, gracias por tanto amor, por tanto cariño, y por dejarme ser, y sobre todo por potenciarme también a través de un canal de televisión que era mi sueño, a hacer un programa, y lo he disfrutado, y estoy más que agradecida, y Douglas, un día de estos, que yo salí y estaba por ahí, no me hable, me decía, yo no, pero venga, venga, agradezco mucho que me haya, pues, entendido, y él me dijo, solo los ríos no se devuelven, y bueno, ya vendrá otra oportunidad, si Dios así lo tiene para mí, yo voy a ser muy feliz de volver a la televisión en su momento, Dios tiene un tiempo perfecto para todo, y lo sé, porque así lo he vivido en mi vida, en cada paso que doy, y ahora confío que también lo mejor está por venir, Alex, gracias, muchas gracias. Mi chiquita, muchas gracias, la decisión de Vicky, bueno, evidentemente, nos toma por sorpresa a todos, tengo que decirlo, pero en Canal 8 somos familia, y entendemos justamente, y valoramos el tema de la familia, y la decisión para nosotros, como grupo y como producción, y como medio de comunicación, sí, sí es muy difícil, ¿verdad?, pero también valoramos que vas a estar con tu familia, que si realizarte como madre significa estar 24-7 con tus hijos, eso nosotros lo valoramos mucho, y sus hijos lo van a agradecer, a lo mejor ahora no tienen noción de eso, pero en el futuro van a decir, qué mamá más carga tengo yo, Vicky, le deseamos lo mejor, a los seres humanos como usted, solo cosas buenas las siguen, las alcanzan, y las abrazan, muchísimas gracias por su cariño, por su entrega, por venir temprano siempre, a diferencia de la señora Viviana Camarón, bueno, tiene dos días de venir temprano Viviana, tres días seguidos, hoy fue la torta chilena, pero Vicky, muchas gracias, porque aquí usted no solo tiene amigos, tiene familia, y tiene gente que la queremos, que la valoramos, y el mensaje viene desde gerencia, pasa por la dirección, y evidentemente por las producciones, gracias por existir, y gracias por ser parte de nosotros, Gracias a todos, de verdad, muchas gracias de corazón, muchísimas gracias, los quiero demasiado, y sobre todo porque ustedes me brindaron su confianza, con cosas muy personales, que yo digo, guau, de verdad, que trabajar en televisión también hay que ser muy valiente, a veces la gente es muy cruel, pero no saben que todos llevamos una historia, y enfrentamos muchas situaciones en el día a día, porque al final es trabajar para realizarnos, para ganarnos el dinero de la forma más honesta, para llevar el sustento a nuestra familia, y yo estoy muy agradecida, de verdad, muy agradecida, y lo mejor está por venir, Dios es bueno, y estoy agradecida. Qué lindo que haya dejado tanta huella, ¿verdad? Sí, sí. Y uno dice poco tiempo, no, no tiene que ser 20 años de un programa, porque ustedes además, es que yo me entero, yo leo, ustedes han pasado juntos cosas muy fuertes, y eso hace que se crea un lazo muy importante, y la gente lo percibe también a través de la cámara. Qué lindo, sí. Gracias. Porque ya no lloran porque están... No, yo le trajeron el pañuelo ahí que yo... Aquí está. No, no creo que llore. Sí. He llorado estos días, he llorado en mi casa. Ay, es que obviamente todas las decisiones así, y cambios, pues obviamente asustan, y... Pero también no han llorado de risa. Y como que llenan de muchas emociones. No me digas que aquí no han llorado de risa, o sea, está viendo las fotos. Ella se ha orinado. Yo lloro y me orino cuando me río. Daisy, sorry. Soy real, ¿eh? Pero sí, de verdad que es muy lindo, y Daisy, que divas, ya son, va a ser la cuarta temporada, y durante todas estas temporadas, bueno, a mí me ha tocado estar con todas las chicas desde el inicio, desde que estaba Mauren, Glenda, Cristiana, y después que se nos fue Mauren, después se nos fue Glenda, quedamos solo Cristiana y yo, y en eso llegó aquí la Iquifú con Ale Forero, que fue también un cuarteto bastante lindo, y luego ya se nos fue Ale, nos quedamos las tres, se nos fue Cris, y quedamos las dos, y ha sido como todo un cambio, pero sabemos que quienes han estado por acá han dado siempre lo mejor, y siempre han mostrado la gente, el corazón que tiene cada una de ellas, y lo entusiastas que son ante la vida, a pesar de lo que pueden estar viviendo, pues bueno, ahí siempre estamos aquí al pie del cañón para poder brindarles a ustedes también entretenimiento, porque a veces lo necesitamos, y a veces, ¿verdad? Con tanta noticia tan negativa, y que nos asusta tanto, por lo menos estas horitas y estos minutitos, es para salir un poco de eso, y abrazarnos entre todos, y entretenernos entre todos, y pasar la tarde juntos, para poder así, ¿verdad? Tener una mejor calidad de vida al final. Yo quiero decirle a Mauren, y también a Verónica, que a las dos las conozco, y que va con Vivi, que vienen ahora en la nueva temporada a desearles lo mejor, Mujerones, las tres, encantadoras, con luz propia, que vienen también a seguir sumando a la familia de Canal 8, así que el lunes esperen solo cosas lindas, porque la nueva temporada viene cargada. Y mañana un resumen que no se pueden perder, de divas, lo mejor de divas en estos dos años. Señora Cordero, ¿usted tiene algo por ahí? No, lo que tengo nada más, es que aquí le dicen señora, aquí solo somos muchachas con experiencias, ¿verdad? No, no se lo ha hecho. Daniela, o sea, usted no sabe. Usted no sabe lo que dicen aquí, me los llevo a todos con lo que me han dicho, siempre les digo, espérense, cuando vino mi esposo aquí, nadie dijo nada, ¿verdad? Todos calladitos. Como el macho, por ejemplo. Como el machito. Gracias a todos. Creo que cuando la gente ve programas de televisión en vivo, y ve estas cosas, dicen, ay, ustedes ni trabajan, ustedes pasan muertos de risa. No, por supuesto que trabajan, pero en la vida sí que necesita uno, y es rico, porque probablemente si usted se pone a pensar, llevamos muchos meses en que andamos con esto así, porque hay un virus y porque esto pasa cada 100 años, las pandemias, y nos tocó a nosotros. Entonces, ahora es cuando uno más agradece, si se encuentra un amigo, y mire, bueno, con distanciamiento, cuidado con el contagio, manitas lavadas y con mascarilla, porque hay carcajadas que uno dice, no, cambiar de mascarilla, bueno, vi cambiar de pañal, entonces dice, qué rico cuando uno dice, ya, se me fue el aire de la risa. Esas carcajadas también son salud, no sé si ahuyentan el virus, pero lo que le puedo decir es que uno libera endorfinas, y lo primero que uno quiere hacer cuando todo esto pase, es abrazar a esas personas con las que uno dice, ay, como usted siempre dice, y uno termina, y no puede ni hablar. Vamos a reírnos un rato de todo lo que pasó aquí, pañal, pañal.